¿Qué pasa con María Teresa Blandón? Las regiones del país y las restantes han sido asesinadas fuera de Nicaragua. Las regiones con los más altos porcentajes de femicidios son la región autónoma del Atlántico Sur y la capital en primer lugar. ¿Cuál es el nivel de trabajo del sistema legal de las autoridades del país y cuál es el nivel de impunidad en estos casos? Bueno, primero te quiero decir que los reportes que lleva ahora la Policía Nacional están muy por debajo de los reportes que llevan los observatorios del Movimiento de Mujeres de Nicaragua. La Policía Nacional reporta 22 femicidios. Entonces, para que te des cuenta que los restantes femicidios no son tratados como tal ni por la Policía Nacional ni por el sistema judicial. También tenemos que decir que el nivel de impunidad es alto. La gran mayoría de los femicidas están libres. O porque no se tipificó como femicidio, o porque no se hicieron las averiguaciones con tiempo y le dieron tiempo a los asesinos, a los femicidas, de huir. O porque simple y sencillamente hay indolencia por parte del Poder Judicial para la investigación de cada uno de estos casos. En realidad los resultados son muy lamentables. Y muchas mujeres, con toda razón, se sienten desprotegidas frente a la violencia machista en estos niveles tan extremos. Que es tu caso, ¿no, Uri? Contanos un poco qué fue lo que te pasó. Soy originaria de Managua. Me encontraba en la zona Pacífico Atlántica, Caribe Sur, ¿verdad? Ejerciendo labores de comercio por robarme, ¿verdad? El móvil de la agresión fue el robo. Fui agredida por el sujeto Roger Patricio Matuchan y Roger Yacet Matuflores, padre e hijo. Traté de obtener justicia y fui revictimizada desde la misma policía, ¿verdad? ¿Qué son estas imágenes que nos muestran? Estas imágenes que yo muestro aquí son las lesiones que yo recibí. Una fractura en el rostro, lesiones gravísimas con secuelas de por vida. Fui revictimizada no solo por la policía, sino por algunos funcionarios del Ministerio Público de la ciudad de Blufill. Funcionario, lo más grave, del Poder Judicial de la ciudad de Blufill, porque han tratado de escarcelar de una forma ilícita, inconstitucional a mis agresores para dejar en impunidad el hecho, simplemente por discriminación racial que me brindaron por ser del Pacífico y ellos del Atlántico. Pero lo más grave de este caso es que hay un forense, Hugo Saavedra Dolmus, que hizo tres dictámenes con falsa información médica para tratar de que el caso quedara como una lesión leve y a mis agresores se les diera una pena menos que correccional. Se elevó a lesión gravísima, ¿verdad? Después que nuestro anterior fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, me enviara a petición mía a exponerle toda la violación de derechos humanos y constitucionales que estaba padeciendo por el sistema de justicia y por los mismos fiscales que me representaban en esa época, me mandaron a hacer una quinta valoración médico-legal aquí a Managua y logré demostrar que era poseedora de lesiones gravísimas y he logrado demostrar que el forense se prestó al juego machista patriarcal de mis agresores, así como también el juez especializado en violencia de la ciudad de Blufield, Edgar Martín Enrique Sotelo, quien no solo me revictimizó, sino que me gritó y me corrió de la propia judicatura. ¿Cuál es tu situación de salud actualmente después de esta lesión? Bueno, sigo siendo poseedora de las lesiones gravísimas, la fractura está, necesito ser intervenida quirúrgicamente, es una cirugía mayor por especialista en cirugía oral y maxilofacial, pero muy a pesar de que se me intervenga, las secuelas de por vida van a quedar. ¿Cuál es tu demanda hacia el estado de Nicaragua por lo que te ha pasado? Bueno, me he visto en la imperiosa y penosa necesidad de tener que denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A los magistrados comencemos porque el machismo patriarcal está arraigado en funcionarios que están investidos de Poder Judicial y que se atrincheran en las estructuras del Poder Judicial para no aplicar la ley 779. Por ejemplo, los magistrados Víctor Manuel Báez Carrillo de Chontales, el magistrado Jaime Alfonso Solís Romero, trataron de anular la sentencia condenatoria que dictó en contra de los procesados y a favor mío la judicial de Rama María de la Vargas Duarte. ¿Cómo trataron de anularlo? A través de resoluciones extemporáneas, ¿verdad?, que beneficiaban a los procesados. Por ejemplo, la defensa recusó a la judicial por haberle dictado medida cautelar de prisión preventiva, entonces la recusaron. Los magistrados resolvieron la recusación casi un mes después cuando la ley le daba de 5 a 10 días. Máxime, que ellos no desconocían que estábamos a las puertas de la audiencia de juicio oral y público y que habían reo detenido. ¿Por qué crees que se ha dado todo este retraso de justicia en tu caso? ¿Qué crees que hay detrás de ello? Tráfico de influencia y machismo patriarcal, sobre todo, ¿verdad? Tenemos cuatro secretarios judiciales denunciados ante la Corte, un juez especializado en violencia, dos magistrados, un forense. La abogada que yo tenía, Marta Lisset Barilla García, se supone que era miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia y resulta lo más grave de este caso, que cuando yo vengo a Managua a tratarme médicamente y hacerme valoraciones médicos legales, abandonó mi caso y mi sorpresa, que aparece en la audiencia de juicio oral y público como testigo a favor de las personas a quien ella misma acusó y en contra de esta víctima que fue quien la contrató a ella. Hace unos momentos, en la primera parte del programa, yo le preguntaba a María Teresa Albalandón sobre los resultados del foro de Davos que pone a Nicaragua en un gran avance, supuestamente, en lo que es igualdad de género. El gobierno se vanaglorió de este anuncio hecho por el foro de Davos y la primera dama dijo que se está trabajando mucho en la integración de las mujeres, en empoderar a las mujeres. Yo miro que andas con una camiseta del Frente Sandinista. Soy militante del Frente. ¿Qué sentís cuando te han negado justicia, en tu caso, un Estado que además viene de un partido al que vos decís que sos militante? Claro. A ver, separando la parte ideológica política mía de la parte jurídica, ¿verdad? Y en busca de justicia que yo estoy, que he emprendido, considero pues que sí se ha habido un avance porque si nosotros recordamos del 79 para atrás, la mujer era totalmente relegada y no tenía los derechos que tiene ahora. Y estos derechos nos los ha dado a las mujeres el Frente Sandinista. Si hay deficiencia, no podemos negarlo. Por ejemplo, yo me siento hasta cierto punto atada de manos y pies porque busco justicia. Nuestro presidente, nuestra primera dama, nuestra presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Ana Julia Guido, son los principales promotores de la ley 779. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos víctimas, como en mi caso, tratamos de tocar las puertas del Poder Judicial para decir quiero justicia por esto que me pasó y que no me lo merecía y entonces encontrás una barrera de machos patriarcales investidos de Poder Judicial. Un caso que pudo haber sido peor, ¿no? ¿Estarías dentro de las estadísticas que ustedes mencionan de las 69 mujeres asesinadas en el año? Fui amenazada de muerte por parte de mis agresores. Gozaron de una libertad condicional privilegiada en la ciudad de Blufield y fue en Ciudad Rama y gracias a la juez María Adela Vargas Duarte, juez especializada en violencia hacia la mujer, que obtuve justicia y porque obtuve el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Procuraduría de la Mujer a través de la doctora Débora Grandinson, de la doctora Ana Julia Guido y de sus subalternos, ¿verdad? Y de otras instituciones que me han apoyado y de familiares que he logrado salvaguardar mi vida y no ser asesinada. ¿Cuál es tu llamado hacia las mujeres en Nicaragua que callan cuando son víctimas de violencia, ya sea por su pareja, por un novio, por un amigo, por alguien en la familia? ¿Cuál es tu llamado? En primer lugar, que tenemos que denunciar por mucho que querramos a un hombre, ¿verdad? Tenemos que denunciarlo, romper el silencio y hay que aclarar algo, que la mujer no solamente es agredida en el seno de la familia, en la calle, también sos agredido y revictimizado, te dan una muerte jurídica. Algunos funcionarios del Poder Judicial, como trataron de hacer conmigo, asesinarme jurídicamente, cerrándome las puertas de la ley 779 y tratando de escarcelar a mis agresores. Tenemos que denunciar, ese es mi llamado a todas las mujeres víctimas de violencia, tenemos que denunciar no solo a nuestros agresores, sino también a los funcionarios del Poder Judicial, a los funcionarios de la Policía Nacional, a los funcionarios del Ministerio Público, cuando nos revictimizan o nos tratan de cerrar las puertas para no obtener justicia. ¿Algún mensaje para la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para la Magistrada Ramos? Sí, tengo un mensaje para la doctora, excelentísima señora Magistrada Presidenta, doctora Alba Luz Ramos y el doctor Marvin Aguilar. Mi sugerencia es que antes de investir de Poder Judicial a un juez y de darle la titularidad de ser juez especializado en violencia, sobre todo si es varón, que se le haga un estudio psiquiátrico, no porque estén locos, sino porque el psiquiatra es el que te estudia a profundidad los problemas psicológicos que puedes tener, porque los machistas patriarcales muchas veces resultan ser grandes psicópatas y personas con problemas que los arrastran desde su infancia. Gracias, Jurania, por venir a exponer acá al programa Tu Caso. Espero que tengas éxito en tu lucha, en tu búsqueda de justicia. Gracias, María Teresa Blandón, por también estar aquí con nosotros. Esa es la situación que enfrentan las mujeres en el país, una realidad de violencia, muerte y abandono institucional. El Estado debe hacer cumplir la ley y proteger a las víctimas de la violencia machista. Es su obligación y un compromiso internacional. Este programa seguirá siendo un espacio para hablar de este tema. Gracias, María Teresa Blandón.